En verdad, esa operación, esa operación es bien facilita, cabrón, esa, el primer día, cabrón, yo me operé a la, eran como las, eran como las ocho de la mañana, cabrón, la cita, en el uniólogo, cabrón, ese día, yo tení un dolor de bola, cabrón, como cuando, no sé si ustedes, no sé si ustedes le han dado una pata en las bolas, encontrán camallitos en las ahí, no papi, yo tengo un pana, cabrón, Barry una vez me dio con los nudillos, o sea, un puño para atrás, horrible, un puño para atrás, o sea, con la velocidad de arriba, pues es esa misma sensación que te da cuando, cuando te dan un, cuando te lastiman los testículos, cabrón, si, 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 Que es un dolor, cabrón, como que, como que, si, como corriente, cabrón, si, como corrientazo bien, hijo de puta, si, 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 papi, eso, un poco más leve, todo el día, cabrón, fue todo ese día sentado, entonces, cabrón, en el urologo, después de operar, te dan un distro, cabrón, un distro, realmente es un distro, cabrón, Sin la, sin la, sin la, sin la tela que va entre medio de las nalgas, cabrón, es como un distro que se amarre en la cintura, cabrón, ajá, eh, que te aguanta la cola para arriba, que te levante el saco de bola, cabrón, ok, 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 entonces, cabrón, yo me senté todo ese día, desde que llegué a mi casa, estuve sentado, cabrón, como seis horas corridas, jugando verbo, cabrón, en el urologo te lo dicen, mera, este va a sangrar, o sea, te van a, te van a sangrar por la herida, porque realmente son unos puntitos que te hacen, es como una, una, como una agujita que te meten en la, cabrón, porque es bien, es bien rápido y es bien fácil, no tienen, no tienen que, si, que se, hacerte un tajo en las bolas, eso, es verdad, cabrón, eso, no, cabrón, o sea, es verdad, es verdad antes, cabrón, pero es que la ciencia, la medicina, ya está bien adelante, cabrón, Deja, 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 de buena ankle, de ja, de, ja, de baja, 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 de baja Deja, me vaden para aquí, vuelke, vuelca a f��en сколько a vu estrela, esaIGN síganza, es lo que me guste, que lanzaste a la..? A presta mao, presta mao, post了 mao. Vamos pa'cak, Noppa, pa'ince, comprar unos abusoes, pa'í mi mismo, pa'ími Copy that, Es agrt!, Es como la piel de los testículos estira con cojones, cabrón. Lo que hace es una ramurita ahí chiquitita, cabrón. Por ahí abre y se brea con los cables, cabrón. Te abre con el motor, con el motor del carro, como digo yo. ¡Ay, cabrón! ¡Qué susto! Era, me dijeron maricón, ¿por qué lo maté? Lo voy a tirar. ¡Me dio un f***ing c***! ¡Mira, aquí hay uno metido! ¡Qué carajo fue eso! No te voy a perseguir, no te voy a perseguir, cabrón. Porque el pan a mío hay que revivirlo. Pero si no, cabrón, si te perseguido, por eso el mapa... ¡Qué diablos! ¡Quiero maté, yo maté! ¡Quiero maté! ¡Enemy UAV, overhead! ¡Qué f***ing c***! Escondidita ahí detrás de la puerta. Me dio sendomacetazo. ¡Vamos a decirle! ¡De 2 puntos para disparar! ¡De 2 puntos para disparar! ¡De 2 puntos para disparar! ¿Dónde está ese c***? ¡Yes, cabrón! ¿Estás bien, cabrón, sabes? ¡Estamos aquí, estamos aquí! ¡Estamos activos! ¿Sabes cómo es el avión? ¿Dónde está ese c***? ¡Voy por ahí! ¡Quiero maté! ¡Quiero maté! Este le esta disparando a alguien Marica, pero por que tu sabes que? Take your shots! Hay uno aqui metido, Mikey dale la vuelta Va y se lo pegue cabron Toma! Si la pegue cabron Compra, 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 compra Compra, compra, compra Compra, compra, compra Cabron se la pegue Que duro Espera, espera y me estan, me estan este, estan este Espectandome Papi por que asi de duro esta Marking arbor Wichi tengo una pistola que le meti 50 BMG Ah ese es la... Mira, mira que hay una gasma si la quieren Este es el lavo al que todo el mundo habla Vamos a hacerlo No no, la VAR tiene 50 Tiene 50 la VAR, verdad? Pero a mi yo la uso porque la queria subir Pero no me encanta, no se Pero no, no se, no se Espera, nos separamos Estoy pasando aqui No es que yo estoy siguiendo las escaleras No 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 es que yo estoy siguiendo las escaleras Ok ok El enemigo ha perdido la cuenta de ti, eres seguro Pero El enemigo de UAV en frente Mira la hija Claro, no supera como se la pegue ese pendejo Check your fire pendejo Check your fire pendejo They're targeting me Voy, voy Let's get to the safe zone people Voy Ay cabrón Cabrón pero y como es posible que este tipo me este siguiendo a mi cabrón Y irme de un mili Ay que la tormenta esta mas fuera de zona Mira, 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 mira cabrón No te digo yo que este juego esta bien roto cabrón El tipo esta como a 5 pies mio Y el tipo me lo da a mi mili Y lo jala para mi cuerpo cabrón Estas aqui Vamos a darle No lo he caído, no lo he caído, no lo he caído No lo he caído, no lo he caído No lo he caído No lo he caído Mira otro, mira otro Ya la tormenta, la tormenta Ya cabrón No lo he caído Ay ese clúster es mio cabrón Yo corriendo para el ciudadano Claro, claro, claro Claro, claro No se muera, mas vale que no se muera No, 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 estamos, estamos Cuidado Ay, super Tremendo clúster tío ese cabrón Literalmente me cogio con la esquinita Que mamabicho de Uy chistán Uy chistán en el rotito del túnel Uy duro Papi Yo no, yo no me atrevía ni a salir Porque el clúster cayó y se me rompió la máscara Cabrón, no sabía que hacer Pensaba diablo, me mata el gas, me mata el Me mata el gas, me mata el Me asusté Coge la pistola Me cago en la hostia Vayan al Lora, vayan al Lora, vayan al Lora, vayan al Lora Ok, espera Pero yo estoy aquí peleando todavía Estoy tratando de tirar un cabrón clúster y no me deja Que tengo otro y aquí hay gente, estoy seguro Ok, eso no me deja Yo escucho este cabrón, yo creo que este cabrón va a buscar sus mierdas Mierda Voy por ahí, Mikey Ok Estoy contigo, poche acá Escucho gente arriba de nosotros, si no me equivoco Si papi, hay gente con cojones aquí Tony, ¿dónde tú estás, mi amorcito bello? Estoy cogiendo su logro Si, si, si Que mierda, eso nada que quería No hay nadie Cuidao No sé si no hay niña Eso fui yo No, en el techo no hay nadie Otro gas más, que duro Dame, 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 dame No, en el techo Ah, que mierda, no tengo para ir This is closing in Me faltan 100 pesos por un UAV Toma Hay 5 por acá Ah, 100 pesos, tú no eres tú los chavos que yo tengo, cabrón, toma Comprate un selfie, eh, Stoney Friendly UAV overhead ¿Con los chavos? Voy pa'l techo, entonces Ah, bueno, bueno, también no hay chavos, no hay chavos No, es que querían vivir, yo pensaba caer en el tank Vamos pa' aquí, vamos pa' aquí, vamos pa' aquí, vamos pa' aquí a pelear, vamos pa' aquí a pelear Vamos, vamos, vamos Antes de que nos pille la zona Ya, hay que jugar zona, cabrón Marky, yo escuché que Karo te estaba llamando Pero, ¿qué es? Que Karo, ¿qué es? Karo no te estaba llamando, Karo, tú dijiste, voy, voy, voy No, no, es que a Stoney le estaba diciendo voy Porque estaba disparando Y yo dije, voy, voy por ahí, voy por ahí Estoy de... Ia, dijalá, aquí mataron gente Ia, que han matado a un coriri de puta No supero como le pegué la granada a aquel hijo de la gran puta, cabrón Estoy pa' en moto Estoy... Mira este cabrón ahí arriba, trepa'o loco Vamos, vamos Arriba, 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 lo Stoney, lo Stoney, lo Stoney Lo Stoney y yo también Ay, Marky, Marky, Marky Sigue, sigue escuchando, sigue escuchando Roto, roto Que fucking duro Bien hecho, bien hecho Me pare justo a tiempo, cabrón, me pare justo a tiempo Mira, gasmas Yo que pensaba, ah, Marky iba a ganar la pelea Me quedé sin bala, fue No me dio tiempo a reload Nada, cabrón, que bueno, porque no tuviste que usar tu selfie You ser mio, ¿verdad? Cabrón, cabrón, algo que yo que ya tiene No necesito que me cura, que voy pa' la tienda a comprarme selfie Yo que me cura Yo no lo tengo, cabrón Dale, vas después Ah, esperate, está gratis, está gratis Corre, corre, corre Comprate un UAV si puede Comprate, comprate un UAV Vamos pa' control, vamos pa' control, vamos pa' control los tres Los tres pa' control Dale, y tengo un cluster también pa' cocheca Juntito, 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 agarradita mano, agarradita mano Aquí fue, alguien le tiraron Yo escucho que no hay pedazo De la derecha, de la derecha De la derecha, de la derecha De la torre lo más probable Cuidado, hay gente Quitaban el techo y se cagaron Bajaron, tuvieron que bajar, este es el momento de escuchar No hay gente No hay gente Va a tirar a los stunts, Mike y no suba Estoniao Granada Ahora En el gaso es Me cago en la madre del diablo Cacho los stunts tienen sus beneficios La torre hay uno papi, la torre en el faro, no te envolvas, no te envolvas la torre en el faro Espera tengo una cajita de bala por si hace falta en algún momento Ok, tira la que no tengo stunts ni granadas, no tengo ni stunts ni granadas Esperate, espera, espera Cuida, cuidao, cuidao, un crossbow, bájate del techo Voy a tirarla, voy a tirarla abajo Podemos quedarnos aquí un jato, voy a subir un poquito más A tirarla arriba con ustedes ¿Tienes que tirarla aquí? Ganame, 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 ganame Tira una cajita de bala, papi Tirala, tirala ahora Está cagado, broma Ahí uno en la torre todavía Ahí uno en la torre todavía Tenemos la zona aquí al lado para nosotros, eso es brincarle aquí y coger para las carpas Yo compro otro, yo voy aprovechando el fire Este muro tiene que bajarlo ahí arriba, este muro tiene que bajarlo ahí arriba, pendiente, papi Yo compro otro, yo voy Arriba ahí, en el techo ahí Mira el de prisión, mira el de prisión, mira el de prisión El de prisión tiene que bajar por acá, papi Va a caer en el techo, va a caer en el techo, lo más seguro Mira el trofeo aquí, Mikey Lo cogí, lo cogí por acá Y aquí hay otro, porque si te quieres uno Mira, 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 mira Ha roto, hay uno, ropa, hay uno, ropa, hay uno, ropa, hay uno, ropa Está sin placa ese, lo tumbé, se cagó ese Tumbe otro That's a win No está pa' que Ganamos, cabrón Get fucked up Get back, go George Jablo cabrón, pero qué teamwork, cabrón, qué impotabilidad Juntito cabrón, juntito ganamos todos los juegos, puñeta Si llegas a estar con nosotros ayer, ahí echó, estaba jugando con Mikey Después que me fui de ti, la cagué bien duro, ya onda Sí, mano. Sí, mano. Estábamos teniendo un jueguito, me meto un building solo, digo, ah, estoy solo, me matan. Otro juego, estamos jugando cabrón, con una corona pensando que era un bounty, me matan. Sí, papi, tú sabes, el big game, que en vez de ser tú la corona, otra persona aparece, y si tú lo matas, te da a tu hijo. Oh, fuck you, Mexico, you trash, bitch. Bro, bro, we're Americano, we're just better than you. We just speak two languages. That's fine. We're trash with another one, bro. Let's get it. First place, bitch. First place, bitch. It's easy to say you're trash when you're second. I don't know, call you a mom and ask. You trash, you trash. Wee. No, no, estamos aquí. No, no, estamos aquí. No, estamos aquí. ¡Ey!